Oye, llevo la fruta La fruta fresca You know what I mean El equilibrio perfecto Eres para mi una diosa Con fruta prohibida pero deliciosa Verde en el paraíso a tu lado No importa contigo si paga pecar Puede ser mi ruina o fortuna Tal vez mi enfermedad o tal vez mi cura Todo depende si me das tu dulzura O me dices que no Eres una estrella fugaz que en la inmensidad No puedo alcanzar y tu no te da ni cuenta Que hace tiempo estoy sediento de ti Esto me está quemando y así no puedo seguir Eres una estrella fugaz que en la inmensidad No puedo alcanzar y tu no te da ni cuenta Que hace tiempo estoy temblando por ti Y esto me está pasando mami Díselo a Drago No veo pasar tan cerca de mi Ni me determina yo que me desvivo por ti Como la nicotina difícil de combatir Soy adicto a toda esa lo tengo que admitir Me dices que estás fuera de mi alcance Que contigo no tengo chance Que no me canse Que entre los dos nunca van a su romance Porque somos de mundos tan distantes Sé que eres fruta prohibida Pero daría mi vida por darte una mordida La esperanza está encendida Sé que el amor te ha dejado un par de heridas Pero esconderse nunca ha sido la salida Eres para mí una diosa Con fruta prohibida Pero de alisosa Verder el paraíso a tu lado No importa contigo si paga penal Eres tan linda mami Puede ser mi ruina o fortuna Tal vez mi enfermedad o tal vez mi cura Todo depende si me das tu dulzura Aún me dices que na' Ay, venime que sí Eres una estrella fugaz Que en la inmensidad no puedo alcanzar Y tú no te da ni cuenta Que hace tiempo estoy sediento de ti Que esto me está quemando Y así no puedo seguir Eres una estrella fugaz Que en la inmensidad no puedo alcanzar Y tú no te da ni cuenta Que estoy temblando desde el día en que te vi Y esto me está pasando mami So you come again Que no daría por ser el dueño de tus besos Y es que contigo no me importan los excesos Yo nací libre y ahora estoy preso Este deseo lo llevo y preso en cada hueso Si tú me das la oportunidad Te voy a enseñar que no te arrepentirás Si alimentas el amor nunca morirás Si lo deseas solo mando una señal Sé que eres fruta prohibida Pero daría mi vida por darte una mordida La esperanza está encendida Sé que el amor te ha dejado un par de vidas Pero esconderse nunca ha sido la salida Desde Colombia hasta Jamaica Haciendo un puente musical Para la historia Dragón y caballero El equilibrio perfecto Vamos a hacerlo una vez más Tú sabes a lo que me refiero Y esto es solo para ti Eres para mí una diosa Con fruta prohibida Pero deliciosa Verder el paraíso a tu lado No importa contigo si pagas pecado Eres tan linda mami Puede ser mi ruina fortuna Tal vez no pero me da tal vez mi cura Todo depende si me das tu dulzura O me dices que no Ay hombre Yeah El arquitecto musical Robert Taylor Yo Robert Me adoro Como te quiero Me estás torturando lento mami Ay mi diosa Mi diosa dorada